Bueno, el EPRAC como ente regulador de la provincia, es el dueño del patrimonio. Todo esto es patrimonio de la provincia de Misiones. La entidad binacional, que es el que está haciendo la obra, en su momento se lo va a entregar al EPRAC para que el EPRAC se lo entregue al municipio y al municipio de La Coscal. Ese es el manejo en cuanto a los fondos. Nosotros, bueno, estamos hoy junto con equipos técnicos también del Sindicato de Obras Sanitarios, con el Intendente, por supuesto, que queríamos venir a ver que ya en pocas semanas más ya van a empezar a hacer las cargas de las piedras para los filtros pertinentes de esta obra. Pero fundamentalmente, nosotros como ente regulador, lo que nos preocupa es que en poco tiempo va a estar en funcionamiento y La Coscal necesita formar recursos humanos para eso. Por eso el Sindicato de Obras Sanitarias, con el ingeniero Franchini, que es lo que estamos haciendo en otros lugares de la provincia, formamos el recurso para que la calidad en el momento que funcione sea la que corresponda y para que el recurso humano que trabaja aquí, que va a ser de Candelaria también, tenga los conocimientos pertinentes y los cuidados en ellos también en una planta de estas características. ¿Cómo viene siguiendo el desempeño de La Coscal? ¿Se sabe de una cooperativa que está quebrada? ¿Esto acarreó problemas en el abastecimiento? ¿Cómo viene siguiendo? No, en esto, indudablemente que el Ministerio de Cooperativas, con la Ministra, donde tuve un par de reuniones con ella, ella estuvo acá en el municipio también con la cooperativa, que es la que hace, está haciendo los pasos pertinentes como para que la cooperativa llegue al final feliz de muchos años para atrás, con graves problemas que tenían que ver con fondos y con pagos y con la ejecutividad de una empresa que tiene que ser clara. La cooperativa, que es de los socios, tiene que ser transparente en cada uno de los pasos como para que ahora, en este paso importante, que es una planta totalmente nueva y que va a proveer, en este caso, a todo lo que es Candelaria, tiene una cantidad de agua de calidad que lo va a poder llevar a todo lo que es el municipio de Candelaria. Es lo que nosotros queremos, que la COSCAL también esté a la altura de las circunstancias, que todo este proceso de deudas, que también se está haciendo cargo para blanquear esta situación, nos dé los tiempos también al Estado Provincial, por eso también al Ministerio de Cooperativas y nosotros como ente regulador, de esto funcione en cuanto a la inversión que está haciendo, en este caso, la entidad binacional y también a un servicio que se tiene que dar con la calidad que corresponda para todos los socios de la COSCAL, que en su momento también estaba hablando con el Intendente, cada uno tenga sus medidores, cada uno controle el agua que corresponda, cada uno pague lo que corresponda, para que de pronto todos los socios tengan la misma calidad y servicio de agua que lo que quiere el pueblo, y en este caso, Candelaria.